Muchas gracias, Bilbao de Quincha y Lanvide, por todas las ayudas que año tras año ofrecéis en la contratación de personal. Para nosotros es vital. ¿Por qué es vital? Primero porque siempre necesitamos gente. En las herederías es muy habitual que en las épocas de verano, en épocas de temporada de fuerza, tener reforzado personal. Entonces nosotros año tras año, a través de estas ayudas, nos permite a contratar más gente. Pero lo más importante es que en estos tres últimos años hemos obtenido ocho ayudas de ocho personas y que cinco de esas personas son forma parte del equipo Gerati Gerati. Son fijos ya y están con nosotros. Para nosotros es muy importante estas ayudas para ser más rentables, para generar negocio y para poder atender y dar un servicio mejor.